El posicionamiento de Francia en esta crisis. Francia se ha puesto a las claras del lado de Marruecos y lógicamente ha dejado de lado. Ahí tenemos la noticia. Francia se posiciona a favor de Marruecos tras la crisis migratoria en Ceuta. Tanto su ministro de Exteriores ha dicho que Marruecos es un país fiable para ellos y que es clave para la seguridad de Francia mientras que España la ha dejado de lado. Este posicionamiento no es nada extraño. La política exterior francesa siempre ha optado por lo que es su beneficio personal y particular como debe ser en toda nación soberana y que pretenda ser fuerte y autónoma. Evidentemente que se posiciona del lado de Marruecos y se posiciona del lado de la inmigración marroquí porque a ellos no les afecta como nos afecta a nosotros y a ellos les beneficia tener un Estado aliado en el norte del Magreb para seguir teniendo su política colonial, económica en toda África. Y eso ha sido siempre así, será siempre así y Francia siempre irá por independiente porque es un país suficientemente fuerte como para hacer lo que le dé la gana.